La periodista mexicana Claudia de Casa, quien es autora de la biografía no autorizada del cantante Luis Miguel, soltó un dato sobre el cantante, y el poco tiempo de carrera que podría quedarle. Dijo que el sol padece un zumbido en el oído, resultado de un severo problema que lo hace además tener mala afinación. Sería por eso, dijo, que en su más reciente presentación en el Auditorio Nacional en Ciudad de México se quejó de un fallo de sonido y acusó a uno de los técnicos, para acabar gritando en plena presentación. Mató a sus padres mientras dormían por dinero video. Niños juegan a ser sicarios y ejecutan a dos niños le queda poco tiempo de carrera. Desgraciadamente le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído. Se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación foto, tomada de la verdad noticias. A principios de año se dijo que el cantante podría tener cimitus, un padecimiento conocido como la enfermedad del ruido, que sufren quienes trabajan en ambientes ruidosos. Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccionista, pero hoy ya está perdido en un escenario por la cuestión de su oído.